Vecinos de 45 colonias y fraccionamientos de la Agencia de Santa Rosa Panzacola exigen a los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca paguen a San Agustín Etla sus adeudos y así puedan tener agua, ya que tienen casi dos meses de no recibir el vital líquido. Señalaron que de manera constante han presentado quejas a esta dependencia a fin de que mientras resuelvan el conflicto con el municipio de San Agustín, les apoyen con pipas de agua y abastezcan a más de 75 familias de los diferentes fraccionamientos de la zona. Señalaron que Zapao manda una pipa para abastecer a 10 familias por semana, cantidad insuficiente. Aunado a esto, indicaron que les ponen muchas condiciones para adquirir agua, entre ellos contar con cisterna porque las pipas que envían no cuentan con mangueras largas que alcancen los tinacos. Tenemos un mes y medio que no contamos con agua en esta zona, lo que es desde Viguera, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, porque cada año tenemos el problema de que en San Agustín Etla cierran las válvulas y no nos llega el agua. Esto se debe a que el gobierno del estado no le paga a San Agustín y eso es año con año. Cada año no tenemos agua y ahorita por ejemplo tenemos un mes y medio sin una gota de agua. El problema es que nosotros tratamos de comunicarnos con las oficinas de Zapao, no contestan. El coronador de esta zona es el médico Francisco, le marcamos a su teléfono celular, no contesta. Entonces a nosotros sí se nos complica el estar comprando pipas de agua para que nos puedan surtir. Le pedimos el servicio a Zapao para que nos mandaran pipas y nos mandó una pipa para surtir a 10 vecinos, pero fue una burocracia el hecho de que teníamos que juntar 10 vecinos y que esos 10 vecinos tenían que estar a la hora que ellos venían. Y ahora la cuestión que pedía el de la pipa es que todos los vecinos contaran con cisterna porque ellos no iban a poder subir la manguera a donde está el tinaco de agua. Entonces sí es complicado para nosotros. Comentaron que aún no definen las acciones a seguir, pero que seguirán exigiendo a Zapao este servicio que por derecho les corresponde, ya que hasta el momento han realizado sus pagos en tiempo informa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Carime Cruz. Gracias por ver el video.